Víctor Castillo, presidente de la Asociación de Mototaxistas, Geobami Fortaleza y Proveedor de Casa Grande, informó sobre la reciente visita de representantes de AFOCAC Nuevo Horizonte, quienes supervisaron la venta de seguros. El objetivo es que la mayoría de mototaxistas del distrito se regularicen y accedan a los beneficios correspondientes. Gracias a Dios por un día más de vida que nos ha dado. Bueno, a este punto estaba trabajando y aquí hay un amigo representante de la AFOCAC Nuevo Horizonte, al cual yo también tengo un punto de venta en mi domicilio. Han venido por acá a visitar, a hacer una inspección acerca de la mototaxista, a ver cómo está la venta acá en Catarán. Y yo les comunico a Pérez y digo que la venta es por motivo de que sube, baja como todo negocio. Y también a veces los señores del municipio que a veces no hacen operativos, ya siempre van a ser operativos. Y me dicen acá un promedio de cuántos mototaxis hay, un promedio de cerca de 3.000 a 3.500 mototaxis. Pero la verdad, la mayoría casi no están en regla con sus documentos. Y es por eso también que... También a mí o los señores, al darme un plan de trabajo, un puesto, ya no sé cómo te puedo decir, vender a FOCAC, sino un cargo más. Pero yo como lo digo a los amigos que no puedo, por motivo de mi trabajo, mi familia. Y otro que porque también soy cristiano, ¿no? Y es salir a diferentes puntos de venta, ir por todo el distrito, ¿no? Y bueno, yo la verdad que agradezco a los señores representantes de FOCAC por confiar en mi persona, ¿no? Gracias porque ellos me dicen que tú eres uno de los representantes de la finca, que venden más. Digo, yo también, claro, digo, yo también, a veces yo también, como tengo amigos de la prensa, ¿no? Como ustedes, ¿no? También ustedes me hacen el favor de anunciar la propaganda, ¿no? La visita de FOCAC, Nuevo Horizonte, representada por Francisco Roncal, presidente de la Federación de Mototaxistas del Distrito de la Esperanza y socio de la institución, tiene como finalidad formalizar a los mototaxistas de Casagrande. Este proceso permitirá que los conductores de mototaxis estén en regla, mejorando su seguridad y la de sus pasajeros. La visita estamos haciendo acá, preocupados de nuestros amigos mototaxistas, también del nivel de la región de Trujillo, también, ¿no? De que se sumen a la formalidad, porque tú sabes que un mototaxista, para que hagas un servicio público, tiene que estar con su documentación en regla, ¿no? Con eso también es mi preocupación como presidente de la Federación de la Esperanza. ¿Por qué? Porque somos parte nosotros de nuestro gremio, ¿no? Y necesitamos lo mejor, ¿no? Estar organizados, pero sí de acá le llamo a los amigos mototaxistas que formalicen con su documentación en caso, que Dios no lo quiera, ¿no? En un accidente tiene que tener su licencia de conducir, ¿no? Su afocada, su seguro, ¿para qué? Para que cubra todo eso, el seguro a sus accidentados. Pero Dios no lo quiera porque nadie quisiera tener eso, lo que pasa en un mototaxista. Porque yo soy mototaxista también. Entonces, yo, como digo, sabemos nosotros qué es lo que tenemos, tenemos una documentación. Es mi recomendación, señor periodista, a los amigos de acá, de Casa Grande, a todos los mototaxistas, creo que tenemos más de 3.000 mototaxistas, pero no son formalizados, ¿no? Y llamamos a la formalidad a nuestros amigos mototaxistas. Se espera que tras la visita de la FOCAC Nuevo Horizonte, un mayor número de mototaxistas de Casa Grande se regularicen y obtengan su seguro necesario, garantizando así una mayor seguridad para el transporte en el distrito.